En el torrente de Gallina Hoy en cruzca una gran cantadera virtual Organizada por Elion de la Montaña Y Antonio Collito Vázquez El equipo de Clavo El mejor equipo de cantadera a nivel nacional BCM Producción Y la más activa de Panamá Radio Mía y Club Estéreo Escucharemos a Elion de la Montaña Elion de la Montaña Ella no me quiere ni un poquito Y ella no me quiere a mí nada más Y ella no me quiere ni un poquito Y ella no me quiere a mí nada más Sacuda el viento a ramaje Del cana, agua y de esquema Va insinuándole un buen lema Al poeta que en su lenguaje El ojo y el verde follaje Con palabras, con primores Y hablar los bellos colores De la gran naturaleza Para expresar la belleza Del cana, agua y de flores Y ella no me quiere a mí nada más Y ella no me quiere a mí nada más Y ella no me quiere a mí nada más Y ella no me quiere a mí nada más Y ella no me quiere a mí nada más Y ella no me quiere a mí nada más Cuando canta el cana, agua y de flores Cuando canta el cana, agua Se escucha en los callejones Se ven volar los gorriones A la cabecera de agua Crece la paja, faragua Saludando el firmamento Y en ese mismo momento Con toda su libertad Aquel canto se le va Sobre las alas del viento ¡Qué bien Toñito! ¡Qué bien Maro Maro! ¡Hala que llores! ¡Hala que llores! ¡Compadre Clavo! ¿Qué será de mi comadre Toña y la peluca? ¡Hala! ¡Ay! ¡No! ¡Agua! ¡Qué hubo estéreo y radio mía! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ya, ya, y morema! ¡Ya, ya, y mi vida! ¡Sabe que la goce en Mencín Soriano! ¡Allá en Parestilla! Si a Eva y a Dan les hizo Un jardín llamado Edén Es Canajagua también Un precioso paraíso Y aunque de humilde Improviso De bella frase desnudo Quiero sentirme la mudo Con toda mi inspiración Decirte de corazón Que en Canajagua te saludo Oh, 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 oh Nuestro amigo y hermano Carlos Lilastra Saludos campeón Diógenes Fernández Saludos don Diógenes Gisela Ruilova Canajagua original Canajagua original Aunque no tenga tarima Tiene ubicada en la cima Residentes de metal Comunicación virtual Se escuchan en el momento Con todo el conocimiento Donde el Canajagua está Siento que su voz se va Sobre las alas del viento ¡Aguau! ¡Qué bien Maromero! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta Maromero! ¡Agua! Agua! ¡Agua! 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 Y a mis amigos oyentes en Canahua y en Panamá También en Cama reposan la riqueza de las minas Y que orgullosos se empinan con su calva caprichosa Y en forma misteriosa oculta tanto dinero Yo te saludo y te quiero de aprecio y de buena fe El igual que saludé a tu rival compañero Ay morena, quiéreme mucho mi vida Ahora que estamos solitos, ahora que estamos solitos Ay, quiéreme mucho mi vida Canahua como tal Canahua como tal cubre todos los anhelos Porque tienen el subsuelo residente mineral Tiene la fuente pluvial que calmaceta el momento Por eso es que yo incremento bien que él no tiene orilla Sé que se va su semilla sobre las alas del viento ¿Qué guitarra Maromero? Ay, ay, ay Yair Góngora ¡De nuevo, de nuevo, maromero! Que me voy con ella, mujer bonita, ¡y así me cuamo! Son tus hijos el montaneo, y el cerro de la Tonoza Que hasta todos nos desglosan El eco maravilloso Qué momento majestuoso Los datos que hoy traigo aquí Es un placer para mí Leyendas que se distinguen Historias de Mindo Mingue Y Sergio González Ruiz ¡Hey! Canajagua te dispones Por el mañana de ayer Porque le das de beber A todas las poblaciones Alegra los corazones Y tiene su itinerario Por eso es que barrio, barrio Tuve una conversación Me dijo que la creación Extendió su calendario Señoras y señores QV Estéreo, Radio Mía, ABCM Productions Y los canales de Instagram Del Tigrito Sabanero ¿El suyo también? Ah, usted no Para todo el territorio nacional Y el excelente sonido Del popular clavo Raúl Mendoza El maromero de las cuerdas Raúl Mendoza Clase de equipo El equipo es bueno El que es malo es el técnico Saludo allá a Pechimarilla Allá en Chitrés La gente de la panadería San Pablo Total sintonía de parte de clavo Vaya en Aguabuena Nilson Nieto Saludos SM Producciones A todo el grupo A todos felices A otro nivel A otro nivel Vamos entonces por acá Cantaba el Tigrito